Padre Rafael Oshomogo, bienvenidos al Diario Panamá América. En esta ocasión conversamos con usted sobre todo sobre el reto que tiene la Iglesia Católica en este momento de una celebración tan importante como es la Semana Santa, en medio de una cuarentena absoluta, en medio de una pandemia que no ha golpeado solo a Panamá, sino al mundo. Háblenos un poco de ese reto que tiene la Iglesia de acercarse a una población que está prácticamente en cierre, en un aislamiento, producto de la pandemia del COVID. Bueno, un saludo especial y muchas felicidades a todos, especialmente a ti, Miriam. Sí, lo he dicho, en verdad es algo que nos ha agarrado a sorpresa, en cierta manera, a nivel de la misión de la Iglesia. Pero yo creo que uno cada vez que predique, en caso particular, siempre tengo una frase que digo, Dios por algo permite las cosas en la humanidad, aunque parezcan un poco difícil humanamente, hablando de comprender, porque a veces siempre tendemos a cuestionar, ¿no? Pero yo creo que este es un reto, un reto interesante e importante que a nivel de la Iglesia tenemos por delante. A partir de los primeros instantes en que Panamá entra, lógicamente en este ámbito de la crisis sanitaria que se está afrontando la humanidad, ha empezado toda una serie de acontecimientos importantes, interesantes, a nivel de, no solamente de la Iglesia de la Arquídeos de Panamá, sino a nivel de la Iglesia de Panamá, que por ahí también de muchas iniciativas a nivel de la Iglesia, a nivel universal. Yo creo que sí, la tecnología ha ido bastante. Yo creo que este tiempo de tecnología ha sido, realmente, un garante de cercanía a muchas personas. Pero tú has dicho, es verdad, que no todo el mundo tiene la capacidad y la facilidad de poder tener un celular, un internet, en su caso, una computadora, donde también se pueda ayudar un poco en comunicarse y en mantenernos comunicados con nuestra feligresía. Pero también otros aspectos fundamentales, todo aquello que, de antemano, se habla en las visitas que uno realiza en las comunidades. Por ejemplo, te pongo el caso particular. La parroquia, yo trabajo en La Chorrera, en la parroquia de San Francisco de Paula, de párroco. Entonces, toda esa misión que de antemano se ha hecho, ese motivar, incentivar. Yo tengo 20 capillas, aparte del templo parroquial, la capilla más distante, me agarra casi 45 minutos llegar. Yo tengo área de costa, área de centro de ciudad y tengo área de campo, mucho campo tengo. Por ende, es lógico que en esa área de campo, la señal de celular y, lógicamente, internet es nula. Por ende, uno siempre, en las visitas que eventualmente, semanalmente uno realiza, allá con la celebración eucarística y las visitas que se realizan en diversos momentos, uno motiva a la gente de que también la vida de iglesia no solamente está encerrada en un templo. La capilla, el templo, te ayuda a ti, realmente, a reunirnos para juntos celebrar lo que juntos creemos. Pero siempre uno manifiesta y enseña a la gente, educa a la gente en este aspecto, a que la vida de fe también hay que trasladarla a la vida de hogar, a la vida de la comunidad, ¿no? Y insistimos siempre en que cuando llega un momento determinado, uno tiene que hacer uso de esos detalles que uno tiene. Lógicamente, a los que podemos llegarles por la vía de medios de comunicación, de internet, de celular, de las redes sociales, se les llega, una gran mayoría, pero también se apela a las personas que no tienen esta realidad, a que se apoyen de esas realidades, una palabra de Dios. De hecho, yo siempre digo a mis comunidades, domingos, que a veces, por la falta de personal apostólico que no tenemos, que no importa que el sacerdote no haya llegado, ellos se pueden reunir, leer la palabra, hacer un santo rosario, hacer un momento de oración, es decir, que ellos mismos pueden ser iglesia ante la ausencia del ministro ordenado. Entonces, ahora mismo estamos en estos momentos que uno ruega a Dios de que nuestros hermanos, sobre todo los más distantes, se acuerden de estas orientaciones que previamente se les habían dicho, no por el coronavirus, sino por la vida pastoral que la iglesia lleva constantemente y que los puedan agarrar. Es como el que entrena a un atleta o ayuda a un soldado a prepararse para la guerra. Es decir, llega un momento en que ya tienes que utilizar la preparación y todo el entrenamiento que has tenido para la guerra o para la competencia a la que vas a vivir. Y todo este momento en que apelamos a que hagan uso de aquello que se les enseña, que se les ha acompañado en el ámbito pastoral para que lo puedan ejercer en estos momentos. Y a los que podemos llegar, lógicamente, a través de las redes sociales y computación o internet, pues también que sirvan también de garante de transmitir, ya sea de una u otra manera. Puede que alguno que tenga un celular en un área que no todos tengan, ese ayude a otros también a transmitir el mensaje. También yo por lo menos trato semanalmente de darle un mensaje a mis feligreses, a través de las redes sociales, a través del Facebook, del Instagram, de YouTube, sobre todo los grupos pastorales, los corredores de capillas, que muchos tienen celular. Y por ende, se les manda a través de un WhatsApp un mensaje para que ellos a la vez se les pide que lo transmitan a los demás, cualquier mensaje, o en todo el tiempo, semana santa, que no vamos a poder tener una celebración históricamente hablando primera vez. Yo voy a cumplir este año, 20 años en mi historia de sacerdote. Imagínate, primera vez que no voy a celebrar una semana santa con personas, o sea, con asamblea, a nivel privado, con un padre sacerdote que me acompaña en la parroquia, lo celebaremos así en nombre de la iglesia, como todos los sacerdotes ya van a hacerlo. Pero, se les ha estado mandando, a través de subsidios, muchas personas, muchas dioses del mundo, incluso aquí en Panamá, el señor arzobispo, el señor Ulloa, ha preparado, nos ha enviado subsidios pastorales de celebraciones en casa de familia. Y, por ende, a través de las redes sociales se les ha estado motivando, mandando, y de una u otra manera se ha intentado llegar para que este material llegue a las personas multiplicándolo y puedan en sus hogares celebrar. La iglesia templo, la casa donde nos viene para reunir, sí, está cerrada por razones sanitarias. Pero la iglesia no está cerrada, la iglesia de los hijos de Dios, la iglesia miembro, la iglesia que camina, la iglesia que esté en el hogar, la iglesia doméstica, esa no está cerrada. El día que esa iglesia se cierra, ahí estamos mal. Ahí estamos mal, porque entonces perdemos la esperanza, ¿no? Pero mientras la iglesia doméstica, que es la iglesia auténtica, así como iniciaron las primeras comunidades cristianas, si no le habíamos hecho los apóstoles, ¿cómo inició las comunidades cristianas? Esas comunidades que Pablo visitaba en Éfeso, en Tesalónica, en Corinto, en Roma, que eran apenas 14, 20 personas máximo, que eran familias básicamente, las primeras comunidades cristianas, bueno, fíjate que eso es ahora lo que nuevamente el Señor nos está permitiendo a nosotros vivir y tratar de dar todo este acontecimiento de masas, que a veces, pues, nos hemos acostumbrado a eso a veces, ¿no? De que si no hay masa, de que si no hay esta cantidad de gente, pues, entonces pensamos que no hay iglesia. Pienso que el Señor nos está hablando mucho, yo, como sacerdote, lo hablo desde el punto de vista de la fe, del punto de vista pastoral. Pienso que el Señor nos está hablando mucho a nosotros, incluso a la iglesia. Hasta la iglesia, así como muchos hablan hoy día de que el mundo está siendo purificado de tantas cosas, que hasta los animalitos han salido a las calles a pasear, sin peligro alguno, pues pienso que también a lo interno de la iglesia el Señor nos está hablando también a nosotros de valorar mejor las cosas. Lo que hemos tenido, los sacramentos, la Santa Eucaristía, de aquello que de verdad quizás no le damos importancia en la semana, y íbamos y íbamos domingo, ¿o no? Y ahora no hace falta, vemos lo importante que es el hermano, la persona, el otro, el hecho de encontrarnos, de hacer vida en comunidad, quizás que antes era como tan normal y tan natural. ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí, sí. Ah, me pareció que se había cortado la... Te escucho. Sí. Seguimos un poco el tema, es un momento también donde muchas personas, o quizás se pone a prueba la fe también de muchas personas, un momento donde estamos incertidumbre, donde la sociedad siente temor, siente incertidumbre por lo que está sucediendo. ¿Cuál es el mensaje de la iglesia en este sentido? Fíjate, y voy a utilizar lo que el Señor Arzobispo ha estado manifestando permanentemente en las misas diarias, ¿no? Primero, la serenidad, la serenidad que no debemos perder nunca, sobre todo la esperanza, o sea, serenidad manifestada en esperanza, que es algo fundamental que no podemos nunca perder de vista nosotros. Porque uno de los mayores pecados, y recuerdo una prédica que haces, antes que pasara todo este acontecimiento, un domingo, yo predicaba aquí en la comunidad, fue uno de los mayores pecados de la humanidad, creo que era el domingo de las tentaciones de Jesús, creo que era el primer domingo de cuaresma, decíamos que el mayor pecado de la humanidad vivía era la desesperación, caer en la desesperación. Y quizás son estos momentos en que hoy podemos caer en la desesperación, desesperación de ver un futuro incierto, de pensar que todos los días la noticia que nos llega no es nada favorable, pero yo siento que las autoridades nos hablan así a nosotros precisamente para que entremos en razón. Yo no veo como negativo, al contrario, lo veo como algo positivo, como el papá que le dice al niño, tienes que hacer esto porque tienes que hacerlo, es la autoridad del papá hacia los hijos que nos portamos mal a veces, yo creo que nuestras autoridades han tomado ese rol importante, porque donde quizás presiden un poco, la comunidad vuelve a lo mismo, ¿no? Entonces pienso que debía a tratar acontecimientos, a escuchar noticias a veces también que no son tan buenas y que son falsas también, porque hoy todo el mundo tiene unos remedios, hoy todo el mundo lo sabe, hoy todo el mundo es médico, hoy todo el mundo es científico, hoy todo el mundo es infectólogo, y por la red social, todo el mundo te da remedios a que tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, entonces este bombardeo de noticias, yo creo que para mejor salud mental es dedicar solamente a escuchar lo que nuestras autoridades sanitarias locales nos dicen, que son los que están trabajando en esto, buscar manera y forma de hacer cosas, te lo pongo de ejemplo, yo tenía un poco de rompecabezas por ahí guardado y empecé a hacer rompecabezas, como el tiempo que tenía, porque a veces no tenía tiempo de hacerlo, bueno, volví y empecé a hacer rompecabezas, aparte de la parte espiritual que también me ayuda mucho y nos ayuda a nosotros a tener a nivel privado, porque lo estamos haciendo a nivel privado, pero también hacer otras actividades, que quizás leer, leer un libro, que ya no tienen rato de leer, no tienen música para leer, ver programas de mensajes positivos, que te ayudan a realmente no ver películas de epidemia y pandemia, que todo mundo lo ve ahora, es decir, oxigenar la mente, hacer una higiene mental total absoluta y de pensar de que estamos llamados a aprovechar a lo que tenemos, de empezar a mirar al que tenemos al lado sobre todo con nuestras familias. Gracias. 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 Gracias.